Comisión de Desarrollo Agrícola En los últimos meses la Comisión de Desarrollo Agrícola que preside el diputado Salvador Arellano Guzmán ha trabajado arduamente. En entrevista el legislador nos contó sobre los trabajos que ha realizado este órgano legislativo en otras regiones. Entonces nosotros como presidente de la comisión y como vocales hemos implementado una cosa que ha dado mucho resultado. Nosotros en lugar de sesionar cada mes como lo señala nuestro reglamento interno en las instalaciones del Congreso estamos saliendo a las regiones, estamos yendo a los municipios donde convocamos a los presidentes, donde convocamos a las organizaciones agrícolas, donde convocamos a todos los productores a que participen en las asambleas de la Comisión de Desarrollo Agrícola porque en el orden del día viene como puntos generales dar la palabra a todo aquel que quiera hacer un comentario, hacer alguna pregunta y nos hacemos acompañar de todos los directores o secretarios de las dependencias que están relacionadas con el campo. Entonces nos da muchos muy buenos resultados porque hoy en lugar de que de los altos de Jalisco donde sesionamos en Atotonilco, los productores tengan que venir a la ciudad para resolver un problema de la Comisión Nacional del Agua o un problema de algún proyecto ejecutivo de la CEDER. Ahí mismo en estas asambleas pueden intervenir, pueden pedirle al secretario o al representante de esta dependencia que les dé respuesta a su solicitud. Entonces nos platicó cuáles son las solicitudes de los jornaleros. Los ciudadanos comunes donde los agricultores temporaleros se quejaban acerca de la falta de lluvias, donde los mantos acuíferos de toda esta región están bajando considerablemente y que los ciudadanos le echan la culpa a que los cañones antigranizo han alejado las lluvias. Son diferentes los problemas. Hay problemas, por decirte, si vamos a visitar la zona agavera, pues el precio del agave, la alta producción de agave que a veces sucede o la falta del mismo por la falta de programación, de planeación. Pero si nos vamos a la zona de los altos, pues ahí es otro problema. Es la producción de huevo, el ganado, la falta de agua. Si nos vamos al norte de Jalisco, pues también son zonas donde no llueve mucho, donde son temporaleras, donde ellos se acercan más al asedero, a las dependencias de agricultura para que las recomendaciones del agrónomo o las semillas sean precoces y que de una y otra manera saquen su producto a flote en el centro de Jalisco serían otros los temas. Pero mira, en conclusión te puedo decir que en todo Jalisco los productores sabemos producir. El problema es que no sabemos comercializar. Aseguró que ha tenido todo el apoyo del Ejecutivo para impulsar los trabajos de los productores del campo. Aquí en el estado de Jalisco tenemos un gobernador que como nunca ha apoyado al campo, ha apoyado a los hombres y a las mujeres trabajadores del campo, los jornaleros, los pequeños propietarios, los ejidatarios, los comuneros. Y en este momento, pues somos el gigante agroalimentario. Explicó cuáles son los avances que se ha tenido en temas de exportación de frutas tradicionales del estado, generando un crecimiento laboral para los agricultores. Hoy, como nunca en la historia, se empezó a exportar la pitaya, un producto que hay en muchos estados, pero que en Jalisco es de suma importancia. En esta temporada, previa antes al temporal de lluvias, es importantísimo que se abra el mercado de la pitaya en el norte de México, donde las mujeres y los hombres y los jóvenes de toda la región pitayera tengan una fuente de empleo y que el precio de la pitaya pueda ser un precio considerable exportando. Agregó que entre los trabajos que se tienen en coordinación con el gobierno federal, se pretende que se les brinde la prestación de Infonavit a los jornaleros. Por ahí son 8 mil los jornaleros que de una y otra manera están contemplados para prestarles para vivienda. En unos días más van a venir gente de México a hacer reuniones ya con los jornaleros, con los dueños de estos terrenos de agricultura para instruirles y explicarles, porque la verdad, te digo, es una noticia fabulosa, porque nunca un jornalero pensó en tener, a lo mejor, crédito para tener una vivienda diferente a las que ellos tienen, que a veces los traen hasta de otros estados y los tienen en galeras durmiendo ahí con familias enteras, donde a lo mejor los sanitarios no son propicios. Entonces ya teniendo este crédito van a tener estos 8 mil jornaleros, hombres o mujeres, la posibilidad de tener una vida más digna.